España es uno de los países más importantes a la hora de exportar armamento. Se sitúa en el séptimo puesto del ranking mundial por delante de potencias como Italia o Suecia. En este negocio, el Estado español supone una ayuda básica para las grandes corporaciones armamentísticas. Ha habido muchas situaciones en que los distintos gobiernos han actuado un poco como agentes comerciales en el exterior de las empresas españolas de armamento, facilitando de alguna forma o abriendo el camino hacia esas operaciones. Sin embargo, en la actual legislatura, la relación entre la administración y las empresas bélicas es todavía más intensa. No tengo un ejemplo más claro que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenes, que proviene de las empresas armamentísticas. Es decir, que antes de ser nombrado ministro de Defensa, formaba parte con cargos importantes de los consejos de administración de varias de las principales empresas de armamento españolas. Esto en cuanto a las exportaciones, pero también en España el negocio es suculento. El Ministerio de Defensa es el que menos recortes ha tenido que sufrir, tan solo un 6%, mientras que educación y sanidad han llegado al 14% y al 22% respectivamente. Pero Defensa no se nutre solo de su presupuesto. Otros ministerios como Industria destinan dinero a este apartado. Lo enmascaran dentro de secciones como Investigación y Desarrollo. Si el presupuesto del ministerio está en torno a unos 7.000 millones, el gasto total en este tipo de programas, en gastos relacionados con la defensa, pero que proceden de otras partidas del presupuesto general del Estado, rondaría los 16.000. Es decir, es mucho más que lo que está atribuido directamente a Defensa. En la actualidad, el Ministerio de Defensa español tiene una deuda de 32.000 millones de euros por una compra masiva de grandes armas en el marco europeo, armas como el tanque Leopard o el caza Eurofighter, que no parece que España vaya a necesitar.